Le contamos ahora esta delicada situación de una bebé que nació con el corazón fuera del tórax en la comunidad de San Matías y que en las últimas horas ha sido trasladada a nuestra capital cruceña y está internada. Una avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana trasladó a la niña desde la comunidad Santo Corazón en San Matías hasta la capital cruceña. Posteriormente la infante fue llevada en ambulancia hasta la caja petrolera para su atención correspondiente. Pido que me colaboren, no soy de familia pura y de gente humilde. He venido de lejos y con la esperanza de que deseo que vuelva con vida mi hija otra vez conmigo. No puede ser que venga de lejos y que la pierda. Normal, normal nomás. Ese fue el problema que ha tenido, que ella nació con ese problema. Entre tanto el asambleísta departamental Alcides Villagómez indicó que la gobernación brindará el apoyo necesario para la familia. En primera instancia nosotros le vamos a dar cobijo acá como autoridad de la provincia. Vamos a ayudar a todos y obviamente a todo el ciudadano cruceño de buen corazón. También va a estar acá en la caja petrolera el padre y la madre esperando cualquier tipo de apoyo que se pueda recibir. Por su lado el director de la caja petrolera informó que la menor continúa en cuidados intensivos. Indicó que esta malformación congénita es muy compleja. Los especialistas están evaluando a la bebé ya que se prevé que en las próximas horas sea intervenida quirúrgicamente. La presente niña presenta una tetralogía de cánter que es una malformación, una pentalogía. Son cinco alteraciones cardíacas en lo que se refiere a toda la deformidad que tiene. Falta de pared torácica, pared abdominal, tiene muchos órganos afuera y está en esas condiciones. Es el tercer caso que tenemos en menos de un año y tenemos entendido que esta es una por cada un millón de recién nacidos. Este caso cuya denominación científica es ectopía cordis es una malformación congénita que consiste en una separación completa o incompleta del esternón asociada a una ubicación anormal del corazón por fuera de la caja torácica. ¡Suscríbete al canal!